Lucy Mesa, candidata a gobernadora de Morelos por los partidos PAN, PRI, PRD y redes sociales progresistas, aseguró que las mujeres son trabajadoras y muy honestas y que sabe administrar una casa. En ese sentido, las exhortó a salir a las calles en compañía de sus familias, a tocar puerta por puerta de cada familia morelense y mover conciencias y corazones. Y en diversos encuentros con simpatizantes en Jutepec, Temisco, Zapata, Lucy Mesa enfatizó la importancia de la participación femenina en el actual proceso electoral. Y Pablo Lemus Navarro, candidato al Movimiento Ciudadano de la Gubernatura de Jalisco, tiene planeado iniciar de inmediato la ampliación de la línea 3 del tren ligero y la apertura de nuevas rutas. Este militante en Zapopan y San Pedro Tlaquepaque reafirmó su compromiso por fortalecer los servicios básicos y mejorar la movilidad con mejores servicios concesionados en los municipios del área metropolitana de Guadalajara. También destacó la importancia de transportar a usuarios.